Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa, hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcosa, porque sé que vos me correás Porque te mire el celular, y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no Tomate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada Ah no, que no, si lo vi yo, y en carajo te pensás que sos vos A mi vida la manejo yo, tenía hasta el alma y no te importó Que no, si lo vi yo, y en carajo te pensás que sos vos A mi vida la manejo yo, tenía hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tomate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Al fin llegaste, ¿dónde estabas? Te me hizo un poco tarde nomás, un rato ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien Sos mucho más linda en persona Gracias No ¿Por qué no? Tengo novio ¿Tenés novio? Mirá ¿Vamos? Vamos Vamos Vamos